¿Usted tiene hijos? ¿No? ¿Es soltero? Sí Pues qué bueno, a vivir la vida como se debe ¿Pero sí tiene novia? No, tampoco Uy, pues usted sí está bien jodido Este pajarito elegirá el nombre del ganador de un viaje para dos personas a Playa Salamandra Desayunos, comidas y cenas en los restaurantes del hotel Y una cena de lujo en el restaurante Finisterra con acompañamiento de Violeta ¿Qué pasa si viajo sola? Usted disfruta de todos los beneficios del paquete de manera individual Pero bueno, todo el paquete está diseñado para dos Disculpa, ¿tú eres Marina Farfán? ¿No te acuerdas de mí? Soy Víctor Mina, de la secundaria Nos conocemos de hace mucho tiempo y de siempre me has caído muy bien ¿No te gustaría ir conmigo? 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 ¿No te gustaría ir conmigo?